Comenzamos la segunda temporada de Hoy se Bebe junto al actor chileno Sebastián Vadilla, quien nos preparará Pisco Sour. Desde Barba Negra le damos la bienvenida a esta segunda temporada de Hoy se Bebe, Karina, con un invitado de lujo. Sebastián Vadilla, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación. A preparar tu trago favorito. Sí. Bueno, es tu favorito, la verdad. Es mi favorito. Tú, cuando me invitaste a este programa, me preguntaron cuál es tu trago favorito y es difícil como elegir un trago favorito cuando uno toma tanto. Claro. Entonces, claro, quise elegir un trago que lo vas a decir. La carita, Mauro, te tengo fe. ¿Un trago? No sé si decirlo yo, la verdad. Un trago muy refinado, bien poco usual. Pisco Sour. Pisco Sour. Sí. Mmm, no sé si refinado, pero veamos cómo queda. Pisco Sour. ¿Has hecho alguna vez Pisco Sour? La verdad que no. ¿Cómo queda? Bueno, hoy día lo vamos a hacer por primera vez. Vamos con cada uno. Vamos con todo. Sí. Víctima primero. Paso uno. Según tu imaginación. Yo me imagino, bueno, acá está la licuadora, la dejo acá. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Obviamente un Pisco Sour debería llevar limón. Limón. Entonces, acá. La magia de la televisión. Bueno, le damos a echar, esta es la cantidad que leímos en internet. Como para cinco vasos. Como para cinco. Vamos a tomar todo. Oye, pero ¿qué Pisco trajiste? Es un Pisco muy bueno, se llama 1733. ¿No se llama 1733? ¿Cómo uno piensa? Mish. Vino preparado el chiquillo. Tiene ambas lecturas. Ambas lecturas. Y es un Pisco que a mí me ha hecho embajador. Primera vez en la vida. Importante. Que soy embajador de algo. Vamos a hacer un llamado a este Pisco. Que sea embajador a este programa. De este programa también. Además, tú me tienes que que es muy bueno. Vamos con todo. Sí, lo vamos a probar ahora. Muy rico. Entonces, ¿cuánto es lo que le tengo que echar? Son dos vasos. Pero ¿cuánto? Pero debe ser más o menos la misma cantidad. Échale como cinco chorritos. Un poquito menos. Esto es un chorrito. Anda diciéndome. Vamos a probar. Dos chorritos. Uno. Uno. Ya, un chorrito. Le he echado todo al ojo. ¿Qué hubieres que preguntar? Unas tres. ¿Ahora? ¿Tres? ¿Entonces qué mano? ¿Eres duro? ¿O quieres ir a stevia? ¿Quieres stevia? ¿Cómo quieres stevia? No, que sea un pico. Ahora que eres flaco, a lo mejor necesitas stevia. Tú también. ¿Estás flaco? No, gracias. Sí, no. ¿Qué bonito es mi invitado favorito? ¿Pero por qué tú dices que no? Es que yo creo que los tres tuvimos un pasado guatón y ahora estamos más flacos. ¿Pero quién no ha tenido un pasado más de estado star y todo? A veces uno... Cuando es niño, bueno, palpan. ¿Quién no lo ha tenido? Jean-Philippe no lo ha tenido, por ejemplo. ¿No lo ha tenido? ¿Nació bonito? ¿Te parece a él un poco? Sí, ese modelo. Por eso le quería decir. La barba. Sí, pero yo soy como Jean-Philippe Tetón. No, pero mejor. Más auténtico. Uno se siente más identificado, pero que Jean-Philippe Tetón se ve más como un modelo que uno dice. Nunca voy a ser así. Jamás. No se me depriman, por favor. ¿Tengo ahí está bien o no? ¿Así como bien? ¿No se lo prueban? ¿Ahora es con la bombilla? Sí. ¿Cachá? Mira. Esto nunca lo he visto yo. Pero Karina, ¿cómo es eso? ¿La bombilla o no funciona? Está quizás muy espeso. ¿Qué estáis haciendo? ¿Te acuerdas de la bombilla? Claro, bueno. ¿Y dónde pasa eso? Solo acá tenemos bombillas ecológicas. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Me estoy comiendo una de limón. Único lugar. En el mundo yo creo que pasa eso. No más matar tortugas marinas con las bombillas que no sirven para nada. Está bueno. Hay que revolverla. Podríamos decir que estamos en el último viernes del año. ¿Sí? Exactamente. Entonces, que tomar. Y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Hay que hagamos un salud. Un salud. Por este 2018. ¿Cómo fue tu año? Pues el mío fue bastante bien. O sea, empezó más o menos, pero terminó bacán. El mío también fue muy bueno. ¿Y el tú? Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Estuvo bien? Eso es como cuando nos salió algo tan bien. No, no. Estuvo bien. Bueno, salud. Muchas gracias por la invitación. Que se venga el 2019 mucho más bacán. Muchas gracias. Al tiro, al tiro el dinero. Sí, no quiero ser tu hermano. Así que salió por eso también. Salió por eso. Vamos a ver cómo quedó. Quedó bastante bueno con el azúcar acá alrededor porque es verdad que está un poco ácido. Pero al tener azúcar acá se hace una mezcla bastante interesante. Además que uno puede comer también al mismo tiempo. Igual puedes comer bombillas. Nos quedó excelente, yo encuentro. Sí, le pongo un chérez. Oye, Seba, cuéntanos más sobre tu nueva película No Quiero Ser Tu Hermano. Lo que pasa es que yo creo que en toda la vida no hemos sentido alguna vez un hermano cacho. Sobre todo el hermano menor. Yo soy el hermano menor. Tengo 26 años y mi hermana y mi hermano me llevan como por 6 y ella 8 años. Entonces, imagínate, cuando éramos chicos, ellos eran bien como con pinches, 8, 7, 6 años. Claro, y yo nací un poco, siempre nos hemos llevado bien, digamos. Pero siempre está esto como del hermano que corrige más. El hermano regaló también. En mi caso no. En mi caso no. Oye, las has hecho todas. Pero ¿con qué te quedas? ¿Con actuar o con dirigir? En un momento puse la balanza como qué es lo que realmente me gusta de esto. Me gusta escribir o producir o actuar y como que la balanza fue me gusta actuar. Y ahí estuve trabajando un año en distintos programas de televisión, radio y ahorré lo que más pude y me fui a estudiar teatro. A Los Ángeles, a tomar peires de teatro. Allá donde vivimos tantas fotos, son famosas de España. Sí, pero eran solo de España. ¿Solo? Estudié y tuve muy buenos maestros y aprendí como el amor como por la actuación, digamos. Más allá de... Siento que cuando éramos chicos, las películas que hacíamos eran más ejercicios o cosas como que en el momento sentíamos que eran divertidas y las hacíamos como con ese impulso, junto a Gonzalo, que estudió cine en Gonzalo, ¿cachai? Nosotros no fuimos juntos, pero estudiamos en escuelas distintas. No quiero matar la onda, pero te tenemos un juego. Quiero jugar cultura chubística con los nombres de actores chilenos como Sebastián Madriga. ¿Ya? ¿Cómo estuve ahí? Ya estuviste ahí. Me alegraste el día, me alegraste el día. Mariana Girona. Nicolás Poulete. Dayana Amigo. Pablo Schwartz. Mariana Lidia. Dayana Lidia. Dayana Lidia. Perdió. La escuela primera que dije. ¿Qué es de cocarina? Siempre pierden este... Hay más acá. Que soy muy mala para recordar lo que dijeron. Ya Sebastián, sorpréndenos. Cantantes nacionales. ¿Cómo quién? Américo. Luchito Jara. Lucho... No, no. Tú siempre decís Luchito Jara. Me cagó. Jean-Philippe Cretón es un cantante nacional. Es un cantante, sí. Sí, sí. Estoy mala para este fuego yo. Cinco, cuatro, tres. ¿Quién? Yorca. Javira Parra. Voy a decir que lo tengo yo, ya tengo uno, tengo uno ya. Miren Hernández. Víctor Jara. Javier Omena. Álex Sambal. Francisco Válezuela. No, 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 no. Francisco Víctoria. Y el Nucca. Pero Karina, di alguno. Pero de que te volante. Eh, Canesa. ¿Quién? ¿Quién? Canes, Canes. ¿Cómo se llama? Canela. Canela era. Canela era. Canesa era de Gingo. Era amigo de Harcoret. Lo busqué ayer para ver cómo estaba 2018. ¿Canesa? Sí. Estoy equivocando. Oye, cuéntame una cosa. Hace un año dijiste que era un honor que te compararan con Nicolás López. ¿Sigues pensando lo mismo? Cuando dije eso, claro, yo me refería al tema de su productora, que tenía... Artístico. Sí, no, 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 más que artístico. Como de producción. Nunca su película, no la he visto todas ni nada de eso, sino que me refería a que en esa entrevista me decían, no, y tú como que querís ser como sobras, por ejemplo, y yo dije, no, la verdad. Ah, porque esa parte no sale en la entrevista. No, pero yo en la entrevista digo, la verdad es que, la verdad es que dijo, yo digo, hacer lo que hacen ellos o él es un honor, porque la verdad yo no tengo ese talento, si tú lees la entrevista y digo eso, no tengo esa ansiedad tampoco de formar una productora gigante ni nada de eso. Me parecía un honor porque en esa época nadie de los que estamos acá sabía. No, pues. El tema de la... De nada. De nada, entonces yo tampoco conozco a las víctimas, no conozco su entorno, sé lo mismo que ustedes leen en la prensa, digamos, pero sí, no, no lo diría hoy día así. ¿Y si te llama para trabajar tampoco? ¿Tampoco? Creo que por el momento no, creo que no. ¿Hasta que se esclarezca todo por lo menos? Sí, por lo menos. Por lo menos. Creo que no, creo que es un respeto a quienes atreven a denunciar y que es muy difícil y yo estoy con, 100% con las víctimas, así. Satia, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Por preparar este rico Viscosal. Preparar juntos, tú me ayudaste harto. Ha sido muy Viscosal, por favorito. Nos tomamos todos la... ¿Sabes qué? Este ha sido el mejor programa de esta segunda temporada. Ah, muchas gracias. El mejor programa de la segunda temporada. ¿A todos les dicen lo mismo? No, porque el primer programa de la temporada. ¿En serio? Estamos abriendo la segunda temporada contigo. Y esto comienza ya para el 2019. 2019 con todo. Qué bueno. Porque aquí ya, desde el 3 de enero, cuando quiero ser tu hermano, te adelanto. Sí, y mucho éxito a ustedes con este programa. Para Gonzalo también. Sí, para Gonzalo en realidad. Y Barba Negra y yo le digo al tío. ¿Quieres agregar uno? Sí, vamos a agregar uno para el bajón. ¿Hay de limón y hay de utilidad? De limón. ¿No te gustan las frutillas? No me gustan los limón. Chau. ¿Cómo hay ahí? Chau. Nos tenemos que ir. Hacemos como que nos vamos. ¿Cómo tú quieres? En dos semanas más nos vamos. No, me voy a quedar acá. ¿Qué tanta cuestión hay aquí? Perfectionante.